Bienvenidísimos todos y todas a este Ace Double Down, hemos llegado al último día de competencias. CRZ ha terminado también con la vida de Tiger, el último sobreviviente por parte de Skullcracker, termina cayendo CRZ ha triple y de esta forma iniciamos mi querido cantor. Tienen que tomar una decisión y salir a buscar, ahí estaba Panda para poder castigar Super Shy, se queda Mini en contra de Panda. Y quiere abrirse desde el sector DCT, a ver si puede encontrar algo, ahí estaba Panda, encontraba el primero, Panda con el segundo, queda solo Super Shy, cuidado porque ahora lo van a querer buscar, se quedaba sin balas y Panda con el 3K, empiezan a tocar la Spy que es un bait, de momento parece que no lo encuentran, ahí estaba Mini, lograba castigar a CRZ, caía su compañero, Mini a través del Smoog, Mini. El halcón que detona, ligeramente cegado Mini con el primero, Navarro termina siendo la víctima y de este lado Panda también con Mini, el último, ojo, vamos a ver desde la 12, CRZ termina con Shy. Atención a ver si lo encuentra, cuidado acá porque comienza a moverse, a bailar hacia el sector de triple, si no, si no, por aquí, por allá, hacia donde bailamos mi brother, que tenemos DJ rápidamente, que comience la fiesta. Tiger que lo pone a bailar a Light, se va a acabar la ronda que al final termina siendo para Skullcracker, Skull 1 para 3 ahora, empieza a buscarlo, a ver si sí o si no, recibe castigo, 92 de vida, ahora 61, le tenía que castigar, Mini se abre correctamente, saca allí la Bulldog y el 12-5 al marcador, Skull a punto de ganar la serie. Y aquí van a plantar la Spike, aparece absolutamente todo, el tumba divas, el ataque orbital que es efectivo en contra de Mini, venían a cazar a Paul que quería volar por el side, pero esto parece que puede terminar, Panda con la responsabilidad, encuentra el primero y ahora se hace jugable la ronda. Ah, Nate le dice que no, 13-5 al marcador, 2 por 0, tenemos el versus, van a saltar a la cancha los cholos en contra de las chivas, esa mordedura de la serpiente, apertura por parte de los cholos, no decían, perfecto, pero finalmente chivas. Aprovechaba la ventaja, el 1 por 0 al marcador, la pistol que cae para la defensa. Encuentran a Fiori, pero lo terminaba sentando y Pan de Jalea lograba recuperar un poco el terrero perdido, viene Pan, 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 le daban. Chicos de Cholo con ventaja, el equipo del rebaño y aumentando, le admiten la B, Temayau y Javier. Y todo va a quedar en manos de Foen, son 3, son 3 y tiene buena posición Foen. ¡Gabe de 2, cae 1, cae 2, pero no! ¡Maka que lo manda a dormir! ¡El susto que no da gusto! ¡Ay, Joe! Fallaba los disparos en contra de Riu y eso que estaba de espaldas. Muy bien Riu, ese 2 por 2 y el plantado de la espalda. Ahí estaba Maka, castigando a Fenix, pero lograma hacerlo. Muy bien Thiori por la retoma. ¡Riu! ¡Sí! Lo decía, quiero ver a Riu pegando y de momento lo encuentra y se queda solo. Solito Thiori, encuentra el primero. Cuidado porque tiene luz guía. Empieza a buscar también el castigo, a ver si lo puede hacer en contra de los jugadores que están intentando desactivar la Spike. Riu que se encuentra bastante lejos. ¡Ojo por qué! Ya le está dando muchísima información. Podría caer una incendiaria por parte de este viento. ¡No, Toro termina! Y termina también siendo ronda para el equipo de Chivas. Las Chivas que vienen por todo en el sector de larga de C. Lograban conectar los disparos. Es un 5 para 2 ahora en este momento. Yopan dejarle... ¡Ah! Se abría, pero finalmente terminaba con el 3K. Y solamente quedaba Joe. Lo castiga Javier al final. La ronda y la serie la podría tener Mittet, pero se le pasaron. Y llamen a la policía. ¡Mittet! Con el primero ya lo encontraba Joe. Que se quedaba en un sector de larga. Es un 2 para 1. ¡Joe lo sentenciaba al final! ¡Cholos! No quiso más problemas. Gana la serie 2 por 1. ¡3-9 al marcador! ¡Respiran los cholos! ¡Respiran toda la frontera! ¡Respiran los perros!